Yo creo que hemos hecho un buen partido, los dos primeros minutos creo que ha sido el cuarto cuarto, dos minutos y medio, que ahí, bueno, íbamos, no sé si diez arriba casi, se nos han ido. Y claro, con un equipo tan bueno, uno de los mejores de Europa, no puedes tener dos minutos de bajón ni un despiste. Y claro, ver que estás ahí a un poquito y tenerlo aquí tan cerca y en casa y perderlo, pues duele, ¿no? Pero bueno, espero que nos sirva para los siguientes partidos. Sobre todo, sensación sobre todo de rabia, porque creo que el trabajo colectivo ha sido suficientemente bueno en las circunstancias en las que estábamos hoy como para habernos llevado el partido y no hemos podido rematar el trabajo y creo que el equipo se lo merecía, porque volvemos a lo mismo, mucha gente cuestiona a este equipo y mucha gente no entiende que es un equipo que está creciendo, que está en construcción. Tenemos mucho talento en el equipo, pero es evidente que contra equipos como este, contra Fenerbahce, contra quizá Galatasaray, Dinamo de Kurs, equipos grandes de Europa, grandes presupuestos y que aspiran a pelear por la Final Four, no es solo el talento que tengamos, porque probablemente ellas tengan más, pero sí el corazón que podamos poner en la pista y el extra que le podamos dar en el juego colectivo. Creo que en eso hemos sido mejores que Fenerbahce. Yo no firmo nada, nosotros vamos a ir cada partido, ojalá consigamos Eurocup, ojalá consigamos estar más arriba. A día de hoy estamos como estamos y lo único que podemos pensar es en nuestro siguiente partido de Euroliga y en ganar ese siguiente partido, sea donde sea y sea contra quien sea.